¡Qué maravilla! Buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia al acto de homenaje al restaurador Lucio Blanquer. A continuación se va a proceder al descubrimiento de la placa conmemorativa por parte del alcalde de Madrid junto a don Lucio Blanquer. El alcalde no se le ve, no se le ve. Lucio, mire usted para delante, por favor. ¡Qué bonito! Cuidado, cuidado. ¡Qué bonito! Digo, acá va para otro lado. ¡Aaah! ¡Se da puta igualdad! ¿El alcalde para otro lado y de abajo? ¡Ja, ja, ja! Deslaciones en el orden de un balonazo. ¡Vale, vale, alcalde! Bueno, pues muy buenas a todos. Un auténtico placer poder estar hoy aquí en reconocimiento de esta placa que le acabamos de retirar a Lucio. Bueno, indudablemente hablo en nombre de todos mis colegas que están aquí a mi lado. Cariño, admiración, pasión y, sobre todo, respeto es lo que tenemos hacia Lucio y todo el trabajo que ha realizado. Yo creo que a lo largo de todo su recorrido ha puesto y ha posicionado a Madrid a nivel gastronómico en el mapa del mundo, con las cosas bien hechas, con su saber hacer y, sobre todo, algo muy importante. Y es que ha sabido mantener la esencia durante todos estos últimos años. Que no puede haber en el mundo ahora mismo una persona tan feliz como yo. Por lo tanto, ya me considero campeón de una cosa. Y de ver estas caras tan divinas, estas caras de esta gente tan alegre, tan bien. Es que eso no es llena de orgullo a una persona. Al que no le llega eso es que no sirve para nada. Hay que estar contento con todo y con todos. Y con todos. Aunque a uno no te angusten, tienes que quedar también bien con él. Para poder seguir pasando por todos los lados. Y atravesando todos los malos caminos. Y aquí, en esta calle, en estos momentos reunidos, os puedo garantizar que hay la mayor concentración de talento que yo recuerdo en esta ciudad en mucho tiempo. Uno mira a izquierda, uno mira a derecha. Y la verdad es que es impresionante todos los que estáis aquí para rendir homenaje, para hacerte constar nuestra admiración y nuestra gratitud. Lucio, especialmente tus compañeros de la Cava Baja. Y por tanto, porque nos sentimos, desde luego, muy orgullosos de poder tenerte como uno de los nuestros. Lucio es un icono de Madrid. Querido Lucio, en este lugar que durante décadas dio posada a viajeros, desde hace casi medio siglo, tus guisos, viandas y huevos deleitan tanto a estudiantes como a banqueros. Soleado día que tus vecinos, compañeros y amigos te rinden homenaje. Es un placer para este humilde personaje, en nombre de todos ellos y de la ciudad entera, ofrecerte con todo nuestro cariño, respeto y admiración, esta menina hecha para ti desde nuestro corazón. ¡Ole tus huevos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!